Hola a todos, mi nombre es Joel Lleras, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a comenzar la unidad de trigonometría y nos centraremos primero en los ángulos y las definiciones de las razones trigonométricas. Y aunque sea un vídeo dirigido a estudiantes de primero de bachillerato, tal vez pueda ser útil para otras personas. Bien, vamos a ver primero una unidad que se utiliza para medir los ángulos que son los radianes. Pues se le llama radian a la amplitud del ángulo central de una circunferencia cuyo arco mide lo mismo que su radio. ¿Vale? El arco va a medir lo mismo que el radio y eso va a ser un radian. Aquí tenemos una circunferencia, este es el radio. Notemos que al nosotros aumentar el radio pues va a aumentar también la longitud de la circunferencia y con lo cual la longitud de este arco. De este arco, con lo cual el arco va a ser proporcional al ángulo. O sea que siempre va a medir, siempre con este ángulo va a ser el mismo, sin importar el radio de la circunferencia con la que estemos trabajando. Entonces el radian, al igual que el grado, es una unidad de medida de los ángulos. O sea, sirve para medir los ángulos. Se consideran positivos los ángulos medidos en contra de las manecillas del reloj. ¿Vale? Y negativos, pues en caso contrario. O sea, este ángulo de acá va a ser positivo porque es desde el eje X hasta acá. Esto va a ser positivo. Y cuando vamos hacia abajo, pues va a ser negativo. O sea, cuando vamos a favor de las manecillas del reloj va a ser negativo y cuando vamos en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Y la longitud de la circunferencia de radio R va a ser igual a 2 pi R. ¿Qué es lo que mide la longitud de la circunferencia? Eso significa que la circunferencia completa mide 2 pi radianes. La relación entre grados y radianes. Si tenemos una circunferencia que mide 2 pi radianes y a la vez la circunferencia, el ángulo, mide 360 grados, entonces vamos a tener que un radian va a ser igual a 360 entre 2 pi y obtenemos aquí la relación existente. Siempre van a ser 57 grados con 17 minutos y 45 segundos. Notemos que era lo que decíamos anteriormente, que esta relación entre la longitud del ángulo siempre va a ser el mismo ángulo. No importa el tamaño de la circunferencia. El radian siempre va a medir lo mismo. Vamos a expresar en radianes 45 grados y pi sobre 6 radianes en grados. Lo que hacemos a fin de cuentas es que se va a cumplir una proporción, o sea, 360 grados son a 2 pi radianes, entonces ¿a cuántos serán 45 grados? Aquí se puede realizar una regla de 3 y va a ser 45 por 2 pi entre 360 y eso va a ser a pi sobre 4 radianes. O sea, 45 grados es pi sobre 4. Y lo mismo se puede hacer, por ejemplo, de pi sobre 6. 2 pi radianes es a 360, entonces ¿a cuánto equivale pi sobre 6 en grados? Pues hacemos lo mismo. 360 por pi sobre 6 dividido entre 2 pi y obtenemos que pi sobre 6 van a ser 30 grados. Vamos a definir las razones trigonométricas. Pues las razones trigonométricas del ángulo alfa son las distintas razones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo. Por eso se llama razón, porque son un cociente que se establece entre las longitudes de los lados. Notemos que tenemos un triángulo rectángulo en el que uno de sus ángulos es alfa y entonces las razones van a ser las principales, ¿no? Las primeras seno, coseno y tangente. Y simplemente van a ser los cocientes de las longitudes de los diferentes lados. El seno se va a definir como el cateto opuesto, o sea, B entre la hipotenusa, A, o sea, cateto opuesto entre la hipotenusa, B sobre A, el seno de alfa, ¿vale? Si tú quiéramos callar el seno de este ángulo de acá, pues va a ser igual el cateto opuesto que es C sobre la hipotenusa que es A. El coseno de alfa va a ser cateto adyacente, en este caso va a ser C, este de acá, sobre la hipotenusa que es A, C sobre A. Y la tangente va a ser el cateto opuesto que es B sobre cateto adyacente que es C. Y la cosecante, pues, es A sobre B, o sea, la cosecante, si se fijan, es 1 sobre el seno, fíjense que es la fracción inversa de esta de acá, ¿vale? Es la inversa. La secante es la fracción inversa del coseno y la cotangente es la fracción inversa de la tangente, es la fracción. Con lo cual, la definición es lo inverso. Y normalmente, para abreviar, seno de alfa se escribe como sen alfa, coseno de alfa como cos alfa, tangente de alfa como tg alfa. En algunos lugares se ve como tan de alfa. La cosecante es cosec, en algunos lugares es csec simplemente. La secante es sec de alfa y la cotangente es cotg de alfa. En otros lugares simplemente es cot y se quita la g. Bien, las razones trigonométricas se le llama razón porque si el triángulo mide alfa, la razón siempre se va a mantener. Y esto sale del teorema de Tales, a fin de cuentas. O sea, estos triángulos, al ser rectángulo, este ángulo es igual a este. Tenemos que ambos tienen un ángulo alfa aquí. Y entonces, este ángulo por la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, tienen que ser iguales respectivamente. Este, el ángulo A y A' tienen que ser iguales. Entonces, por el teorema de Tales, existe una proporción. O sea, este lado de aquí, o sea, bc va a ser igual a un k por b'c'. O sea, estos segmentos van a existir un k tal que si multiplicamos k por b'c' o al revés, lo que vamos a obtener es la longitud de bc'. Y ese k va a ser el mismo para todos. O sea, este k se va a mantener también para ac y ac' y para ab y ab'. Con lo cual, si el k es el mismo, lo que sucede es que cuando escribimos, pues, los k se van a cancelar y la relación se va a mantener. O sea, que este lado sobre este lado va a valer lo mismo que este sobre este. Y eso sale del teorema de Tales. Por lo tanto, las razones trigonométricas de un ángulo no dependen del triángulo que se elija, sino que simplemente dependen del ángulo. Por eso uno puede hablar de seno de alfa sin hacer referencia al triángulo del que uno está estudiando. Entonces, vamos a calcular las razones trigonométricas de este ángulo c en este triángulo. Notemos que aquí tenemos el ángulo c y nos dan todos los lados. Este es un triángulo, entendemos que es rectángulo. Entonces, el seno de c va a ser igual a que al cateto opuesto sobre el hipotenusa. O sea, 5 sobre 13. Y el coseno de c es el cateto adyacente, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 13. La tangente de c, ¿a qué va a ser igual? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, 5 sobre 12. Y así sucesivamente. La secante es 1 sobre seno, la cosecante es 1 sobre coseno y la tangente es 1 sobre tangente. Con lo cual, simplemente son las fracciones inversas de los tres anteriores. Vamos a ver qué relación existen entre las razones trigonométricas. Para cualquier ángulo que nosotros tengamos, siempre se van a cumplir las siguientes relaciones. Primero, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y esto sale simplemente de aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a cateto opuesto es el seno c sobre a y eso lo elevamos al cuadrado. El coseno, notemos que va a ser cateto adyacente b sobre la hipotenusa, que es a, y es b sobre a al cuadrado. Para hacer esta suma, notemos que es c cuadrado sobre a cuadrado más b cuadrado sobre a cuadrado. Aquí sumamos, tenemos que a cuadrado es factor común del denominador y con lo cual podemos sumar los numeradores sin tener que haya un mínimo común múltiplo ni nada por el estilo. Y entonces la suma de estos dos es c cuadrado más b cuadrado. Pero por Pitágoras, c cuadrado más b cuadrado, ¿cuánto es? A cuadrado. Y entonces nos queda que a cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1. Entonces fíjense que aquí, como el seno para cualquier, el seno de alfa para cualquier triángulo que tenga un ángulo alfa, un triángulo rectángulo que tenga un ángulo alfa va a ser la misma, va a ser c sobre a, ese valor va a ser el mismo, o sea, va a ser constante. Pues entonces esto que hemos hecho pues se aplica a cualquier triángulo rectángulo que tenga un ángulo alfa. Con lo cual esta identidad se va a cumplir siempre. La otra es que el seno, que la tangente se define como seno sobre coseno. Eso sale simplemente de poner los diferentes valores. El seno era c sobre a, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y notemos que el cociente entre fracciones, bueno, este se va aquí con este, pero bueno, es como tener el producto de la segunda fracción invertida. Entonces aquí va a ser, esto aquí lo han escrito al revés, ¿vale? En realidad es, si este cociente lo podemos escribir como c sobre a por la inversa de esta, a sobre c. Entonces las a se cancelan, a sobre b, perdón. A sobre b. Las a se cancelan y lo que queda es c sobre b, que es esto que está acá. Entonces esto de aquí está mal. Y eso que va a ser igual, pues cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente. Entonces seno de alfa es igual a tangente de alfa. Otra identidad trigonométrica importante es que uno más tangente cuadrado de alfa es igual a uno sobre coseno cuadrado. Aquí lo que hacemos es lo mismo. Tangente cuadrado de alfa, ¿qué va a ser igual? Pues esto lo podemos escribir nuevamente como seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Pero este seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Aquí lo que podemos, este uno, se puede escribir como coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Entonces ahora lo que hacemos es sumar esto más esto y nos queda en el denominador coseno cuadrado de alfa y en el numerador coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y esta suma vimos anteriormente utilizando esta primera propiedad que es igual a uno. Con lo cual la tangente, uno más tangente cuadrado de alfa va a ser igual a uno sobre coseno cuadrado de alfa. Y esto va a ser igual a secante cuadrado de alfa. Porque notemos que uno sobre coseno es igual a la secante. El coseno es igual a uno sobre la secante, o sea la inversa de la secante. Con lo cual uno más tangente cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Esto se cumple, estas identidades se van a cumplir para cualquier ángulo. O sea, sea el que sea el ángulo, mientras esté definido. Por ejemplo aquí evidentemente, pues el coseno no puede valer cero para que la tangente esté definida. Y bueno, va a suceder lo mismo para la secante. Bueno, veamos un ejemplo. Vamos a calcular las razones trigonométricas. Primero, en el apartado A si el coseno de alfa es igual a 3 sobre 5. Y en el apartado B si la tangente de alfa es igual a 2. Vale, para el apartado A tenemos que el coseno de alfa es 3 sobre 5. Utilizamos la primera de las identidades trigonométricas. O sea, que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Sustituimos por el coseno de alfa igual a 3 quintos. Y lo que obtenemos es que el seno cuadrado de alfa más 3 quinto al cuadrado, que es lo que vale el coseno. El coseno vale 3 quintos. Es igual a 1 y aquí se despeja. Seno de alfa es igual a 1 menos 9 sobre 25. De aquí se tiene que esto es igual a 16 sobre 25. De donde el seno es igual a la raíz cuadrada de 16 sobre 25. Y eso va a ser igual a más menos 4 quintos. Con lo cual la cosecante es este valor. Más menos 5 cuartos. La tangente. Notemos que es seno sobre coseno. Con lo cual, si tenemos el seno y el coseno, pues simplemente es practicar ese cociente. Y nos va a dar 4 tercios. Con lo cual la cotangente es el inverso de este valor. Es 3 cuartos. Y como el coseno es 3 quintos, pues la secante va a ser 5 tercios. Ahora vamos a hacer lo mismo con el B, donde tangente de alfa es 2. Aquí que sabemos que 1 más tangente cuadrado de alfa va a ser igual a 1 sobre el coseno de alfa. Notemos que la tangente vale 2, con lo cual 1 más 2 al cuadrado es igual a 5. Y el coseno cuadrado va a tener, 1 sobre coseno cuadrado va a tener que ser igual a 5. De aquí que se desprende que coseno cuadrado va a ser igual a 1 sobre raíz de 5. ¿Por qué? Porque coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 sobre 5. Entonces si pasamos esto para acá, pues obtenemos la raíz, 1 sobre raíz de 5. Y esto se puede escribir como raíz de 5 sobre 5 si radicalizamos, o sea multiplicando por raíz de 5 en el numerador y el denominador. Y obtenemos secante de alfa igual a raíz de 5. Por otra parte, teniendo la tangente y teniendo el coseno, pues podemos averiguar el seno como despejando de la identidad de la tangente. Tangente es igual a seno sobre coseno. Pasamos el coseno hacia acá multiplicando. Y lo que obtenemos es que el seno va a ser igual al coseno por la tangente. Entonces el coseno es 1 sobre raíz de 5 o raíz de 5 sobre 5 y la tangente es 2. Entonces se multiplican esos dos valores y lo que queda es 2 por raíz, 2 por raíz de 5 sobre 5. De aquí se obtiene cuánto es que vale la cosecante también. Y de la tangente se puede obtener la cotangente aplicando el inverso. Entonces queda 1 medio. Espero que esto haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.